Aquí estoy otra vez Vamos a enseñaros ya que tenemos Este maquillaje tan guay puesto ¿Qué es este? ¡Ahhh! ¡Un monstruo! Bueno, vamos a enseñaros las compritas que he hecho ¿Vale? Deja lo voy Este ya lo tenía Es un candelabro para ponerle una vera Este ya lo tenía No son mis compras actuales Pero bueno Espera, voy a por Bueno, compré esta calabaza Espera que me coloco Esta calabaza me encantó Me encantó Hay un monstruo aquí partiéndose la risa Pero es que claro Si no apagamos, si no bajamos las persianas Vamos a bajar las persianas Y el ambiente será más propicio Mucho más propicio Propicio A ver, ¿dónde se encendía? Ahora tenemos que quitar esto No se enciende Ahora ¿Lo veis? Hay que bajar más las persianas Así no se nos ve ¿Ahora está grabando esto? ¿O las dos rayas? Está grabando Está grabando Está grabando, sí Es que si bajo no se ve nada Si bajo las persianas Fijaros que maravilla Esto ilumina todo No se ve aquí Pero El techo No sé si se ve ¿Lo veis? El techo se ilumina Todo Si no mira mi cara ¿Lo veis? Para bailar Vamos a ir riéndose ahí Bueno, ¿qué más? Esto me encanta Me encanta Me gusta esa droga Bueno, a ver Vamos a poner ahí Y luego esta Es un amiguete No te enfades Cuando se pone así Se le enciende el ojo El único que tiene ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Un monstruito por aquí Otro monstruo por allá Ya somos tres Somos tres Otro monstruo Otro monstruo ¿Qué pasa? Otro monstruo La única persona normal De la casa Y se ha ido corriendo Bueno, pues estas son mis compras Y tengo muchas más cosas Por ahí Para Halloween Ah, tengo esta Tengo esta Que mi hijo pequeño No me la para de tocar Tengo esta calabaza ¿Lo veis? Cogemos una luz Una luz de estas De vela artificial La metemos aquí dentro Y ya se enciende A ver, Alberto Por favor ¿Lo veis? ¿Cómo queda? Preciosa Porque además Estas luces artificiales Es como si fuera una llama Tienen más potencia Menos Bueno Pues estas son las compritas Que hemos hecho Y algunas cosas Que se habrán quedado por ahí Pero las encuentro ¿Esto es todo? Las compras de Halloween ¿Esto es todo? ¿Y la calabaza? Bueno Esta es tu calabaza Esto es del niño De ya Esto de meter los calabazos Esto no, Alberto Bueno El cuchillo Este está fenomenal El cuchillo Ya me lo viste ¿No? A ver Fíjate con el cuchillo Ya lo que me faltaba Lo tuve yo Lo que me faltaba Lo tuve yo antes En el Lo que me faltaba En el otro video ¿Qué? ¡Cállate niño! ¡Cállate niño! ¡Cállate! Bueno Pues nos despedimos Que compréis buenas cosas ¡Cállate niño! ¡Cállate! Bien Cuasimodo Cuasimodo Venga Pues nada Que compréis muchas cosas ¿Eh? Aquí nos quedamos La familia monstruoseta ¡Ay! Que tengo el puñal Siempre estás en un sitio ¡Adiós! ¡Pues Halloween! ¡Pues Halloween! ¡Pues Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.